Música Este día 3 de octubre se está celebrando a nivel nacional el día de Morazán, el día del soldado hondureño. Y acá en la ciudad de Olanchito no es la excepción, es importante, las autoridades municipales, educativas y todo lo que es la Casa de la Cultura lo celebran a lo grande, el 232 aniversario de este soldado hondureño como ser Francisco Morazán. Hoy es muy importante en el territorio cívico, más aún cuando la Secretaría de Educación ha nombrado el año de Morazán, hoy estamos aquí en el día de Olio Menaje, en el Parque Central Francisco Morazán, al Palabín Centroamericano. Conocer su legado e invitarnos a nosotros a defenderlo es algo muy importante. Sí, vemos, se conoce la historia, se habla un poco de quién fue Francisco Morazán en nuestro país y por qué se debe celebrar y se debe llevar en nuestro corazón. Estamos trabajando mucho con demostrarle a los jóvenes que Francisco Morazán, aparte de su legado, fue ciudadano, un ciudadano hondureño que luchó por sus ideales, una república libre totalmente con la unión centroamericana. Hablar de Francisco Morazán es una conversación amplia, pero cada día tenemos que estar recordando e imitar ese ejemplo de patrocinio. Muy propicio, oportuno e ineludible la conmemoración de un aniversario más del general Francisco Morazán, un personaje histórico que nos dejó un gran legado. Y que nosotros no podemos echarlo al olvido, tenemos que rescatar esa trayectoria del general Morazán para ejemplo de la niñez, para ejemplo de la juventud, para ejemplo de las presentes y futuras generaciones. Hasta hace poco, yo lamentaba mucho que en Olanchito no se conmemoraba esta fecha tan importante en la vida histórica de nuestro país, en la vida cívica. Gracias a Dios ha habido un grupo que se está organizando para rescatarlo, nos sumamos a ese grupo. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer porque es un delito grave, podríamos decir, echar al sexto del olvido a personajes de la altura real, política del general Francisco Morazán. Así que nos sentimos muy felices, muy contentos y esperamos que en los próximos años este acto se siga repitiendo ininterrumpidamente. Así es, contentos con la coordinación de la dirección de la Casa de la Cultura en compañía con el Grupo Grisco, que es un grupo de ciudadanos interesados en poder seguir impulsando el rescate a los valores morales, civiles, compatrióticos, culturales de nuestro país. Y hoy se decide por poder celebrar al general Francisco Morazán su 232 aniversario y estamos aquí en la ciudad cívica de Olmedro, en Olanchito, haciendo pues una celebración especial y de manera tal que nos permita trasladarle a las nuevas generaciones esta importante tradición, este importante conocimiento, este legado que el general Francisco Morazán dejara para todas estas nuevas generaciones. Es importante como autoridad del municipio no dejar de impulsar lo que es el civismo de esta ciudad. No, no podemos permitir eso y siempre como municipalidad estaremos dispuestos a seguir impulsando estos eventos que nos permitan mantener viva la figura de Morazán en nuestros corazones, en nuestra mente y que las tradiciones, la cultura, el arte, el civismo, el patriotismo sean también permanentemente, traerlas en el tiempo a nuestro presente para que Olanchito sea teniendo esa identidad de ciudad cívica de Olmedro. Porque este hombre no nace todos los días estos hombres ejemplares de hombres libres, hombres probos, hombres buenos, hombres honrados, hombres que creen en Dios y entregan su vida a Dios y por Dios no nacen todos los días en ningún país de Centroamérica ni en ningún país de América Latina. Por eso, al distinguirnos del Señor con el nacimiento de Francisco Morazán en nuestro territorio, nos envió un gran mensaje. La condición humana de los hombres nacidos en Honduras es especial porque todos nosotros debemos de heredar a nuestras futuras generaciones categorías filosóficas y humanas, estilos de vida propios de lo que necesita nuestro país. Para Olanchito TV, Canal 23, este es un informe de Luis del Arca.